Nos solicitan a ese horario dos unidades para una moto que se había caído a la altura de Huincas Cereales con dos ocupantes. Así que bueno, salimos con dos unidades sanitarias y una unidad de apoyo. Cuando llegamos al lugar ya estaba la policía asistiendo a estos muchachos que venían de pescar del río, impactaron contra un pozo, se les reventó la goma trasera de la moto y bueno, terminaron despistándose. Tenían escuadraciones varias, gracias a Dios los dos venían con casco, así que procedimos a inmovilizarlos y trasladarlos al hospital. ¿Heridas graves? Algunas fracturas y algo de eso, pero no de consideración porque no estuvieron siempre conscientes y no corrió nunca riesgo su vida. Esta mañana, 5 y media de la mañana, un accidente en torno a Desmolinos, que fue con un ascensor. Sí, efectivamente fue con un ascensor que se había trabado en el séptimo piso, había una persona, un muchacho dentro del mismo, bueno, nos da aviso y bueno, fuimos hacia el lugar, se cortó la energía del ascensor, se niveló al piso correcto, se forzaron las puertas y bueno, lo pudimos liberar. Es normal estos accidentes, ¿por qué ocurren tan seguido en torre del Molino? La verdad que puede ser por la calidad de los ascensores, puede ser una y por el mantenimiento, porque estamos yendo fácilmente dos veces por mes, tres veces al mes, estamos yendo. Realmente en cualquiera de las torres, ¿no? En cualquiera de las torres es lo que nos está pasando exactamente. ¿En cuál torre fue? Fue en la torre Noria. O sea, siempre tenemos un problema en torre del Molino. Exactamente, hace tiempo que estamos con eso, pero bueno, nos llaman y si hay gente atrapada tenemos que ir a socorrerla. Gracias. 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 Gracias.